Un 64.8% de la población en Managua marcaría su voto a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN en las próximas elecciones generales del 2021 en Nicaragua, de acuerdo con los resultados de un estudio realizado por la firma encuestadora MIR Consultores. Podemos ver la consistencia del voto que estamos tratando de construir. ¿Con quién le iría mejor a Nicaragua? 64.1% con un gobierno del FSLN, 10.7% con un gobierno de oposición. La intención de voto según licencia ciudadana, 63.7% FSLN, 36.3% por oposición. O sea que el número del FSLN es más o menos parecido a una variante de menos de 1.0.4 entre con quién le iría mejor y la licencia. Creo que los nicaragüenses están claramente más decididos todos los días a por quién van a votar. Si uno ve los resultados de esta encuesta, más del 80% reconoce que a Nicaragua le iría mejor con el partido Frente Sandinista en el gobierno, que responde a los intereses de la población, que tiene suficiente experiencia para gobernar, que se acerca o representa los intereses de los pobres y eso se está traduciendo en una fuerte intención de voto. La población de Managua significa 23.9% de los electores inscritos en el padrón electoral, es decir, más de 1.3 millones de personas hábiles para participar en los comicios de noviembre próximo. Aquí es importante entender que Managua, la capital del país, tiene un peso poblacional clave en las elecciones generales. Representa cerca del 20% del voto en Nicaragua. Eso significa que el que conquista la capital tiene asegurado un espacio importante y relevante en la elección nacional. Y ese 20% está en disputa entre los participantes en las próximas elecciones generales. El otro elemento importante es que el Frente Sandinista parece ser que consolida un 64% de la intención de voto en Managua, pero además cuenta con una aprobación y una simpatía del gobierno y de la gestión política en Managua del 70%. La licencia ciudadana, en primer lugar, está reflejando que la muestra por lo menos reconoce de las estrategias que el gobierno ha venido teniendo desde el 2007. Reconoce qué es lo que tiene que esperar de los servicios. Por eso es que tiene la capacidad de valoración. Además, por tal efecto, en ese argumento de la continuidad, aprueba incluso un 83.45% de la reelección, según mis notas. Refleja también un círculo de excelencia. Hay que analizar que este tipo de herramientas, un poco más allá de lo académico, sino que puestas en práctica, implican confiabilidad. En Caragua cuenta con un segundo Laboratorio Nacional de Investigaciones en Salud para la toma y procesamiento de muestras para la detección del COVID-19 a personas que viajan al exterior. En esta área donde nos encontramos es la sala de espera. En esta sala de espera hay varias salas de espera, cuatro salas de espera. Y en esta área tenemos al lado derecho, donde yo me encuentro, estaba también una caja para la recepción de algún recibo de pago que tenga que hacerse. Luego vamos a pasar, podemos caminar, para que pasemos por el área donde se registran los datos en el sistema que tenemos automatizado, ¿no? Aquellas personas que se han registrado de su casa en servicio en línea. Aquí lo único que nosotros hacemos es verificar esos datos y si hay algún error inmediatamente poderlo ajustar y corregir. El primer Laboratorio de Investigaciones en Salud está ubicado en el complejo Concepción Palacios. El Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa MEFCA entregó un desembolso de 633.740 córdobas a 10 grupos solidarios integrados por 26 mujeres y 4 varones. Lo que representa es que estamos llegando a 14 millones y medio entregados en el departamento de Managua y más de 270 millones de Córdoba a través de las 20 delegaciones departamentales. Esto forma parte de la política gubernamental de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario de seguir derrotando al enumido número uno que es la pobreza. En el Plan Nacional del 2021 al 2026 uno de los programas emblemáticos es el programa Mitrotredito para el Campo que se va a seguir impulsando a través del Ministerio de Economía Familiar para que estos emprendedores sean los generadores de empleo directo o indirecto y sobre todo que puedan transformar tu vida a una vida más justa y digna que es lo que viene promoviendo nuestro gobierno. Yo soy Tortillería Reina, venimos a decir pues en qué vamos a invertir el dinero. ¿En qué nos va a invertir? Bueno, yo voy a invertir el dinero en mi negocio de tortillas, la catamala, la lechagria, que es lo que ha tenido, quiero superarme. ¿Y esto qué le va a permitir a usted? En Sanchano su negocio, ¿qué le va a permitir a usted? ¿Qué me va a permitir? Mayor ingreso. Más ingreso, más ingreso, más levantar mi negocio. Está muy bueno, está bien, porque es una ayuda, porque uno con eso ya puede trabajar, puede salir adelante, si uno quiere, está muy perfecto eso. ¿Y de qué manera usted va a emprender? En la pesca. ¿En la pesca? Sí, pescando. Ya con eso pues ya puedo trabajar, yo puedo comprar mi equipo para andar mi lancha. Los rubros que serán atendidos son cerdo, ave, textil vestuario, madera mueble y calzado en el Distrito 1 y los municipios de Managua. El Ministerio de la Economía Familiar anunció la Feria Nicaragua Fuerza Bendita emprendimientos que inspiran con protagonistas con discapacidad. Estarán presentes más de 150 protagonistas de la economía familiar ofreciendo sus productos como textil vestuario, calzado, medicina natural, bisutería, artesanía, en barro, en cuero, en madera. Tenemos lo que es productos para el hogar, el área de mercadito campesino. Se estarán desarrollando actividades como el Rincón del Emprendedor, competencias de dominó, también lo que es en las casas temáticas, degustación de los frijolitos de la casa. Bueno, ya sabemos que estamos invitados, estarán serias, que haber 14 y 15 para que vengamos a gozar, a comprar, ¿verdad?, de todos los productos que hay aquí. También, gracias también a Dios, ¿verdad?, y a nuestro gobierno por tomarlos sin cuenta, ¿verdad?, de darles la oportunidad. En la terraza número 2 vamos a estarle ofretando lo que son herramientas didácticas para el desarrollo intelectual de los niños. Recordemos que aquí vas a encontrar una gran variedad de productos que te van a ayudar para tus hijos, para tus hermanos, para tus familiares que tienen problemas de capacidades diferentes. Vas a encontrar herramientas que te van a ayudar a desarrollar hábitos, valores, para una mejor interacción de las personas con discapacidades diferentes con la sociedad. Le doy gracias a Dios que nos han tomado en cuenta en este día por la cuestión de las canastas, las hamacas, el enjuncado. Esa es la artesanía que yo estoy elaborando. Cualquier cosa, algún encargo que quieran hacer, les puedo dar mi número de teléfono, que es el 8863-3595. La entrada al Parque Nacional de Ferias es totalmente gratis y pueden asistir en familia para adquirir todo lo que necesitan en sus hogares a precios de feria y de esta manera colaboran con los protagonistas con discapacidad. Con la aplicación de la vacuna AstraZeneca en personas mayores de 45 años de edad, Managua asumió este miércoles el octavo día de inmunización con este tipo de biológico. Excelente, excelente atención gracias a nuestro gobierno. Se ha puesto la pila para que estoy muy agradecido con él. ¿Qué piensa usted para que más grupos poblacionales tengan el acceso a esta vacuna? Bueno, es bueno porque es para los beneficios de nosotros mismos, para la salud. Gracias a Dios, vine a las 5 y de ahí nos sentaron, todo rápido y ya salí temprano. Todo bien, gracias. ¿Qué le parece a usted ese mecanismo que está utilizando el gobierno para que más grupos poblacionales tengan el acceso a la vacuna? Ah, pues muy bueno, bueno, sí, para que todos nos vacunemos. Nuevamente aquí en el Enin Fonseca, aplicando las primeras dosis de COVID de forma gratuita. Hemos tenido bastante asistencia, la asistencia está fluida, los pacientes tienen que traer su cédula, que diga Managua, y 45 años cumplidos, ya bajamos edad, entonces, este, pues todo está fluyendo organizadamente. El flujo es muy rápido y recordarles la prevención siempre, el lavado de manos, el uso de mascarilla, aún posterior a esta primera dosis que se están aplicando. Bueno, primeramente, pues le damos gracias a Dios, va. Segundo lugar, hay que darle gracias también al comandante Daniel y la compañera Rosario por esta vacuna. Pues gracias a Dios todo ha estado bien, todo ha estado normal, rápido, los doctores amables, todo, está rápido, todo, está bueno, todo. ¿Qué le parece a usted esos esfuerzos de un gobierno que permite que más grupos poblacionales puedan acceder a esta vacuna? A la edad que tengo, yo creo que este es uno de los mejores gobiernos que ha habido en historia en Nicaragua. Casa para el pueblo, Asur Acero, Buenos Solidarios, bueno, etcétera de cosas que este gobierno, que estoy sorprendido, lo admiro a este gobierno prácticamente. Es el único gobierno y yo creo que ese triunfo arrollador y aplastante que vamos a tener el 7 de noviembre es el pueblo que le va a dar la victoria al comandante Daniel porque ha mirado el esfuerzo y es el único gobierno, hermano. Estamos dando este gran beneficio a nuestra población y no solo San Rafael del Sur, también tenemos incluido gente de Villa Carlos Fonseca del Crucero y Mazachapa, donde le estamos dando el gran beneficio a esta vacuna. Hemos visto una buena afluencia de personas que están viniendo a nuestras unidades y de la cual estamos siguiendo invitando nosotros para que acudan a estos que no tengan ningún temor y que se sientan con el gran beneficio que viene nuestro buen gobierno. Las personas inmunizadas por el Ministerio de Salud se les aplicó la primera dosis de la vacuna obtenida por Nicaragua a través del mecanismo COVAX.